Ecuador suspendió por dos días estos jueves y viernes las labores públicas y privadas ante la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses de las centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta 13 horas al día que pueden traer perdidas millonarias. Detalles ampliados de la siguiente historia con la agencia AFP. Ecuador suspendió las labores públicas y privadas el jueves y viernes, ello debido a la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses de centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta 13 horas al día que pueden traer pérdidas millonarias. La presidencia informó en un comunicado que la decisión se debe también a actos que calificó de corruptos e inauditos. Y así mismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Novoa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico. Las plantas eléctricas tendrán mantenimiento jueves y viernes, lo que implicará más racionamientos que pueden ser de hasta 13 horas en algunas zonas. En Quito se incrementarán a ocho y por sectores. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica en los hogares del mes de abril. Ante la situación, el presidente Novoa pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien presuntamente junto a otros funcionarios ocultó intencionalmente información al Comité de Crisis Energética. Novoa afirmó que ello con el propósito de que la grave situación no fuera conocida para la toma de decisiones oportunas. A la crisis hídrica se sumó que Colombia dejó de exportar energía a Ecuador como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño, que tiene los embalses colombianos por debajo del 30% de su capacidad. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.